Muy buenas tardes a todos, soy TraxiumSed, bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestra mega campaña con la Orden Teutónica. Que bueno, yo creo que nos vamos acercando más y más a nuestros objetivos. En fin, vamos a leer los comentarios del capítulo anterior. Yurman me dice, ¿qué tal Traxium? Me está enganchando mucho la serie, llego a escurrar y me pongo a ver tu capítulo lo primero. Me encantaría verte jugar con Granada y sacar todos los logros, etc. Tengo entendido que es una campaña muy chula y podría ser bastante interesante para el canal, un saludo. Pues totalmente, Yurman, la campaña de la Red Reconquista la quiero traer. La siguiente ya he confirmado que va a ser la de Bizancio porque me lo habéis pedido un montón. Pero probablemente la Red Reconquista venga después, o Lázaro o alguna campaña así chula. O sea, campañas tenemos que hacer montones, así que en ese aspecto, tranquilos, ¿no? ¿Qué diría el míster? Me está encantando la serie, se agradecen mucho los vídeos. La verdad es que te lo estás currando mucho Trax y me encanta. Que leas los comentarios al empezar los vídeos, me está encantando la serie, ojalá dura mucho. O haya más como este. Por cierto, si no están interesados en la anexión de Finlandia, mira a ver sobre convertirlo en marca, a ver qué te otorgue y beneficia. Pues muchas gracias a ambos por los comentarios bonitos, se agradece bastante, chicos. Jaime nos dice, Deberías construir más catedrales en las provincias rusas y las conquistadas al otomano, luego dan fuerza de conversión que te ayudará bastante con el logro. Me encanta la serie. Pues gracias, haremos catedrales, lo único que no creo que sean como muy necesarias, ¿no? Pero bueno, en vídeo que en velocidad 4 tu juego vaya tan rápido, a mí en 5 me corre uno o dos días por segundo y cambió el computador hace dos meses. En mi caso es porque cuando me hice el ordenador decidí dejarme como mucha pasta en proporción al total, ¿vale? Mucha pasta en el procesador, chicos. En plan, mi gráfica es una auténtica chusta, pero el procesador es bastante decente, ¿vale? Están las especificaciones, creo que en Twitch las tengo puestas. No traje un vulgar y a ser ortodoxa y no católica porque la mayoría de su desarrollo en cores es ortodoxa, ¿en serio? Siempre funciona así. Lo que tienes que hacer una vez liberado el país es hacerle interacción y darle a fuerza religión. Le da 50% de su libertad a cerejes y más 100% a páganos. Viene muy bien para convertir provincias. Bueno, sinceramente, que Bulgaria sea o no católica nos la suda, seamos sinceros, ¿vale? Las provincias de Bulgaria no las queremos para nada, pero como dice, hacerse a Novgorod estaría bastante, bastante bien, ¿no? Así igual se lo hacemos, gracias, Hayako. Luis nos dice, para convertir provincias de vasallos hay un cheque en la parte inferior de la ventana de conversión para mostrar las provincias de los vasallos. Y mi booking que dicen que se echan de menos los directos. Yo también los he hecho de menos, chicos, pero por desgracia pues no puedo traerlos ahora mismo, ¿vale? O sea, a ver si este domingo o la semana que viene podemos volver a la actividad, ¿vale? Si todo va bien. En fin, he estado mirando que ya podríamos dar la paz si queremos, ¿vale? En plan, he mirado una paz en la que le quitemos todas las provincias que necesitemos de la región, ¿vale? Este va del punto, que son las que nos hacen falta. Y también de recuperar todos los cores de Bulgaria. Y así ya nos podríamos quitar el país, ¿no? En plan, podríamos conquistar algo más, pero ya sería quizá pasarse un poco de expansión agresiva. Entonces yo creo que esta paz puede estar bien, ¿vale? Y como veis nos cuesta muy barato, ¿vale? Es como un 34%. Ya vamos a tener casos del imperialismo y aquí te hinchas, básicamente. Aquí te hinchas. Lo que podríamos hacer quizá es devolver cores. Pero no quiero darle cores ni a Austria ni a Bohemia porque quiero que sigan veniendo a la guerra. ¿Me explico? Igual luego España no quiere venir ya, ¿sabéis? Quizá a los mamelucos no me supone nada, ¿sabéis? Le puedo dar provincias a los mamelucos para que se pongan un poco más fuertes, ¿sabéis? No me está suponiendo ni poder diplomático ni nada. Solo me está dando prestigio. Así que le voy a dar provincias a saco a los mamelucos. Además son todo baratas, tío. O sea que yo qué sé. Y debilitaremos bastante a los otomanos con este movimiento. Y también le quiero pedir reparaciones, obviamente. O sea que... Creo que alargaré un poquito más la guerra, ¿vale? Le quiero pedir repairs. Devolvemos a los mamelucos a la existencia, ¿eh? Con esto... Va a ser chansa. Y nos sale gratis, ¿sabéis? En plan... Me parece como muy curioso. Fijaros todo esto, tío. A no le voy a dar más, ¿no? Que ya vale, yo creo. Se pone bastante gordo con esto. Vamos a alargar un poquito más la guerra. Eso sí que lo vamos a hacer, ¿vale? Voy a tomar con estos Felibolu. Con estos estamos terminando de capturar esta provincia. Voy a mandarlos un poco para el norte. Tengo una tregua con los Uzbecos. Vale, y Bohemia se va para el norte también. Vale, tenemos... En cuanto termine esta... Tío, se va parando el juego. No sé por qué, tío. Que termine este asedio. Vemos qué hacemos. Bueno, así es como que tengo poca puntuación, tío, ¿eh? O sea, dentro de que tenemos bastante puntuación... Y de que salen bastante baratas pillar las provincias... Me da la sensación de que tenemos poca, tío. Me gustaría evitar el asedio de Crimea. Vamos a intentar llegar. Vale, expiro la dieta. Voy a pillar una por aquí. Va a ser un positivo de 5. Mira, menos coste de conversión de cultura. Si fuera muy sobrado de diplomático, podría hacerlo, ¿sabes? Y hacer aquí una bolsa creo que es lo que más me convence. A subirlo. A ver si llego a este asedio y no me lo quitan. Y esto a ver si cae de una vez. Me falta un ejército que no sé dónde lo tengo. Me falta un ejército que no sé dónde coño lo tengo. Ah, está aquí abajo. Vale, vamos a moverlo por aquí también. Vale. No sé si puedo echar a alguien más de la guerra. Veja, nard. Igual con el paso del tiempo. Está bastante hecho polvo el otomano, ¿eh? Pero si quiero esto... Y yo reparaciones por lo menos, tío. Y con esto ya lo dejamos tiritando, tío. Igual luego el mameluco nos odia, ¿sabes? Pero... A ver, sinceramente... Nos la tiene que sudar que nos odie el mameluco. Vale. Aquí probablemente perdamos... Vale, puedo hacer una marcha forzada hasta aquí. Porque si no esa batalla yo creo que la vamos a perder 100%. Vale, uno de estabilidad o 20 de tradición, tío. Su puta madre. Supongo que mejor uno de estabilidad. Le damos bien, pero no sé si ganamos. Pues sí que ganamos. Nice. Vale, pues tú quédate aquí. Quítate la marcha forzada. Y... Y ven de aquí a caza, por ejemplo. Vale, se están pegando por aquí. Cuidadito. Vale, aquí hay batalla tocha. Sí, aquí hay batalla tocha. Bueno, puedo ir reforzando. Fuck. Fuck, que no sé si llegamos, ¿eh? Hostia, no sé si llegamos. 10 de enero. 9. Mierda. Y aquí cruzamos río con ambos, tío. Qué liada. Vaya liada, macho. No, viene no poroz y tal. ¿Por qué se está petando el juego tanto, tío? Vale, ganamos. Perfecto. Desastre. Cortipaís. No sé si quiero sacarlo. Da muchísimo absolutismo, tío. Pero creo que vamos bien como para tener que aguantar un desastre, tío. Sinceramente. Sé que muchos sois forofos de este evento, tío. A mí, sinceramente, nunca me ha gustado mucho, ¿vale? Voy a pillar aquí un poco de mercantilismo. Que ya deberíamos estar cerca del límite. Y puedo permitirme una inversión en compañía comercial. ¿En cuál? Si aquí ya lo tenía todo hecho, ¿no? Sí. Ah, what? Juraría que había hecho más. Juraría que las hice todas, ¿no? Qué raro. Vale. Veja me da paz. Pero me hice de saquearle. Yo paso de saquearle. No sé dónde coño está veja, la verdad. No quiero saquearte. Ahí está. Vale. Está dudando el otomano si me ataca o no. Vale. Vamos a ocupar un poquito esta zona. 73%. Igual me dan ya la paz. Sí. Quiero unas reparaciones. No me la dan. Pues nada. Seguimos peleando. El otomano se va a quedar bastante destruido con esto, ¿eh? ¿Qué es lo que queremos? También os digo. No sé si el mameluco nos querrá. Pero desde luego el otomano no nos va a querer mucho. Están liberándome provincias por aquí. Este tiene asedio. Uno de asedio. ¿Cuál es el que tenía tres de asedio? Tú. Vente a asediar eso de ahí. Vale. Y a ver si en cuanto caiga esa provincia ya podemos dar la paz. Y puedo pillar una idea militar. ¿Me da innovación? No. Pues nos la suda. Pero voy a esperar a que este se bloquee. Este está destruidísimo. Vale. Sí, se va petando el juego, tío. No sé. Debe ser por el late game o algo, tío. Aquí me refuerzan. Igual pierdo. Voy a perder. Podría haber reforzado con este, supongo. Hostia. Se mete aquí a Austria. Voy a meterme yo también. Vale. Este ha terminado. 115 de 120. Estamos cerca de tener la paz que queremos. Estos van sin infantería. Estos van sin infantería, tío. Me refuerza a Austria, creo. Así que estamos bien. Vale. Pues debería ir bastante bien la cosa, ¿no? Ahí está. Vale. Pillamos todas estas provincias. Le devolvemos todos sus cores a Bulgaria. Le devolvemos unos cuantos a Mamelucos. Y, bueno, tomamos las provincias que necesitábamos de otomanos. O sea, que en principio no debería haber más guerras con los otomanos, ¿vale? Darle un poco de pasta. Ahí está. Y ahí está la reconquista teutónica de Silistre. Nos hemos pasado un poco con la paz. Pero, bueno, fijaros en lo que queda del otomano comparado con su antigua gloria, ¿no? Igual España ya no quiere venir a ninguna guerra. Eso es un poco problemático, pero bueno. Estamos a 66% de sobreextensión. Vamos a hacer los cores. Y dejamos por aquí a todas las tropas. Vas a tener que lidiar con nacionalistas, ¿vale? Y demás ralea. Así que cuidadito con eso. Vale. ¿Qué os iba a decir? Edificios. ¿Podemos hacer algún edificio? Vale. Podemos hacer catedrales. Unas cuantas. Perdimos una concesión contra los otomanos. Vale. En principio, chicos, lo que os digo. Las provincias ya las tenemos. Las de los otomanos. Nos faltan, obviamente, Moscovia entera. Y, bueno, nos falta la parte de los Urales, ¿no? Realmente nos falta la parte de los Urales. Que sería... Sí, es básicamente Noga y Moscovia. Hay que conquistar Noga y Moscovia enteras. No nos queda otra. Vale. Habría que subir la tecnología diplomática. Prestamos cerca de determinar ideas de influencia. Así que, sinceramente, pasando. Vale. Vamos a tener rebeldes. Y supongo que lidiaremos con ellos, ¿no? ¿Puedo quitar algún privilegio? Es que este no lo quiero quitar. Y este de aquí tampoco, tío. No, ni de coño. No quiero quitar ningún privilegio de los que nos quedan. A ver, corto y país. Hubiera molado meterlo, ¿no? Supongo. Vale, pues nada. Vamos a pelear con los rebeldes. ¿Qué peso están? A ver, ¿qué malestar tenemos? De 4. Es que somos crueles, claro. Tenemos sobreextensión. Vale, a ver. Voy a utilizar un poco el poder militar, ¿no? ¿Algún trato severo? Ni que sea por ir gastándolo. Cuando veamos que se nos va a pasar. Vamos a pasar un poco el poder militar. Vamos a meter aquí unas reclamaciones. Y voy a forzar a Novgorod a convertirse, ¿o qué? Es que creo que no quiero, tío. O sea, no me cuesta nada convertir las provincias, yo. A mí no me cuesta nada convertir las provincias. Y sinceramente creo que forzar a Novgorod a convertirse para que se vuelva desleal... Bueno, vamos a hacerlo, yo qué sé. A ver si tendemos a vuestras exigencias. Ahora es católico. Ahora es católico, tío. ¿Y va a convertir el país? Igual no, ¿eh? Vale, entonces deberíamos ir pensando en integrar Lituania. Bueno, puedo estar en aquí a mis tropas, claro. Aquí he hecho el límite de suministros. Y aquí voy a hacerlo. Hacemos edificios de límite de suministros y así podemos estar en las provincias. Vale, he pillado una deuda. No es muy grave, pero bueno, le he pillado. Fijaos las reparaciones de guerra, la de pasta que nos dan, ¿eh? Y de comercio sacamos muy poco, tío. Igual pillo ideas comerciales por ganar pastas a coque. Mira, coste de recreación de núcleo, esto lo podría haber pillado antes de hacer todos estos cores. Fuerza misionera, deseo de libertad en súbditos. Había uno que te reducía el coste de integración, pero es que no me acuerdo cuál era, tío. Una diplomacia excelente. Dame 25 por diplomático, por favor. Lo necesito. Nacionistas del Kazan. Podría entrenar mientras tanto, en verdad. Vale, el tema es que sería atacar a Nogai, ¿no? Y estos son fanáticos ortodoxos. Claro, es que creo que convertimos cobia, ¿no? Ah, no ha servido de nada. Si es que si no tienen fuerza de conversión en el país es como un poco inútil, ¿no? 10 de devoción. Es un poco useless. Vale, pues nada, sigamos haciendo reclamaciones un poco donde podamos. No tenemos todavía el imperialismo y aún nos quedará bastante, seguramente. Capacidad de gobierno. Ah, mira, la contaduría. Esto es la polla, tío. ¿Podríamos ahorrar pasta para la contaduría? Bueno, hey, más ingresos de los vasallos y contribución al límite de fuerzas, tío. Let's go. A ver, creo que la campaña está más o menos hecha, tío. A ver, puede dar sorpresas todavía, pero... A ver, con esto ganan lealtad la burguesía, tío. Si les pagamos un poquito de dineros. Termina trova como escobia. Podría atacarles. Podría atacarles. No veo ningún problema a atacarles. Salvo, obviamente, que estamos haciendo cores y eso. Pero no veo por qué no atacarles. Y mejor esto a que se alíen con más gente, ¿no? En plan, sería estúpido no atacar. Voy a mandar un par de ejércitos. Y el resto los dejamos por aquí un poco pendientes de los rebeldes y eso. Me voy a pasar de poder militar. Voy a matar a algunos rebeldes. Uf, este es muy caro. Este que le den por el culo. Este también es tolado, tío. Son muy carillos algunos, ¿eh? A ver, que salgan, ¿no? Los matas y a tomar por culo. Dejarán de molestar. Vale, necesitábamos, por cierto, esta provincia de aquí de Vipuri. Supongo que se la puedo quitar a Finlandia sin demasiados problemas. Estoy viendo si es especialmente buena en algo. Y lo que digo, pillar ideas comerciales o algo así por sacar muchísima pasta. Poca tontería, ¿eh? Y ahora os la... No sé si darle provincias... O comerme las yo. Yo creo que nos las vamos a comer, ¿no? Vamos bien de poder administrativo. Creo que vamos bien de capacidad de gobierno. Vamos un poco justos, pero la vamos a subir en nada. En cinco años. O sea que... Va, y Transoxiana no ha acudido, así que... Nos da absolutamente igual. Oye, vamos volando de mercantilismo ya, ¿no? 87, tío. Por cierto, o más melucos nos tendría que querer con un montón, ¿no? Fíjate. Nos daría alianza. Orden Teutónica está en guerra, pero nos da alianza, obviamente. ¿Qué bonus tiene con nosotros? 200 por territorio devuelto, tío. Y hemos huido bastante a... A otomanos, ¿eh? Con eso. Es que era gratis. Es que encima es que ha sido gratis. A mí lo que más fuerte me parece es eso, tío. Que es que ha sido puto gratis. Que habría que meter más cañones, probablemente. Vale, en cuanto que hagan las fortalezas, pues vemos qué hacemos. 50 poder militar o un comandante que da más disciplina. Se nos muere un líder. Ah, pues que se muere el líder, ¿no? Nos sale más barato para uno nuevo. Lo que pasa es que me ha bajado un poco la disciplina y esas cosas. En plan, me ha bajado... Voy a pagar la deuda. Vale. Y estas las necesito, ¿no? Son parte de los Urales, efectivamente. Son parte de los Urales. Revuelta en bajo, Knobgroth. Vamos para allá. Vale, me estoy pasando de militar, tío. Fuck. Vamos a hacer unos tratos severos. Pues sí, unas ideas comerciales. Lo que pasa es que acabamos de pillar influencia, ¿no? Debería, tío. Deberíamos pillar, de hecho, expansión, ¿no? Por colonizar. O administrativas. También vienen muy bien las administrativas. No sé, seguramente alguna de estas, ¿no? Comerciales sería la polla por ganar más pasta. Está claro, ¿no? Pero no lo veo viable. Vale, estamos al 99%. Hemos terminado los cores. Estamos a puntito. Vamos a esperar. Que están a punto que acaben. Ahí está. Let's go. Y, claro, hay que hacer estados. Vamos a hacerlos. Todo esto es parte integral del país. Hombre, ideas administrativas. Tampoco lo vería mal, ¿eh? Vale, y hay que convertir todo esto. Que ahora lo haremos. ¿Veis? Es que lo convertimos más o menos rápido, tío. O sea, que estaría bien como hacer catedrales y eso, pero... En plan, aceleraría todo. Pero yo que sé, tampoco es como... Tan importante. Vamos a ir haciéndolas. Vale, pues... Let's go, ¿no? O sea, vamos a dar la paz. Y puedo terminar, por cierto, las ideas de influencia. Más contribución de los súbitos al límite de fuerzas. Y menos 50% por las demandas injustificadas. Y terminamos las ideas que nos dan también nuevas políticas. Voy a hacer esto. Con esta de creación de núcleo y menos años de nacionalismo. Vamos a pillarlo. Y aquí, pues, es un poco sobrarse, la verdad. A ver, voy a pillar esto porque no se lo pueda pillar. Y esto lo vamos a dejar un poco, supongo. Y ahora pillaremos en otra guerra. Y así Nogai no puede llevarse estas provincias del norte. ¿Las aseguramos para nosotros? Un segundo, ¿qué me llaman? Un segundo, ¿qué me llaman? Vale, ya estoy, perdonad chicos Movidicas Ok, pues estamos aquí pidiéndole bastantes cosas A Moscovia, quizá le podríamos meter Full Annex, pero bueno, tampoco lo veo mal de momento Unas reparaciones Que rompan con los otomanos Por cuarros Y dinero, supongo Vale, y vamos a hacer esos cores Joder, que si hemos pillado sobre extensión, ¿no? Brial, pilla rebeldes Es que me gusta como pilla rebeldes Y va a ser como bien de manpower y de todo en la partida Vale, no le he dado nada a Novgorod y tal Pero bueno, supongo que ya ha dado un poco igual Vale, entonces Nos queda un poco Toda esta zona del sur Y el norte Aquí habría que colonizar Entonces, ¿cuándo pillamos Las siguientes ideas? En la 26, estamos a punto de pillar la 24 La 24 La 24 A ver, no nos queda otra, ¿no? Si necesitamos convertir eso al cristianismo No nos queda otra que hacerlo de esa manera O sea que Ningún nos pone de rivales Nice Vale, y eso si hay rebeldes y tal Pues vamos limpiándolos Ahora ya nuestra tecnología diplomática Debería ir a full a subir las ideas O sea, la TEDx Que digo Y en 3 años deberíamos subir esto Y la siguiente institución sale en nada Que es la ilustración Que creo que hay que tener universidades Si no tengo ni una, tío Se ha hecho alguna, ¿no? Pero Vamos a hacer universidades Voy a meter unas cuantas Vamos a ir haciendo universidades Para facilitar un poco Que no salga la institución O al menos que cuando salga Pues progrese un poco rápido Y nada, mientras tanto Lidiar con rebeldes Esperar a que termine la tregua A Nogailo podríamos invadir Sobre todo antes de que lo invada otra persona Y Nogailo suyo sería pillar como las fronteras, ¿no? Rollo pillar esto Nos queda poquito, tío Esto está más o menos hecho O sea, hay que integrar también a Nogoroth y a Lituania Tenemos mucha influencia diplomática, tío Quiero mirar un momento en la wiki ¿Cuál era el combo de integración? Matic, anexación ¿Cuál era el combo, tío? A ver Velocidad de anexión Efectos Estrategia de anexión diplomática Elegiendo un vasallo Dando como un vaso Devolver cores Vender provincias Pero no veo cuál era el combo, tío Sé que hay un combo, macho Voy a mirar políticas Polisis Voy a mirar las políticas Vale, un segundo Voy a pausar el juego Políticas posibles Aquí está Vale Vale, lo tenemos aquí ¿Cuál es la de la velocidad de anexión, tío? O sea, el coste de anexión Es que estoy seguro de que había una Igual voy borracho y no es así, ¿sabes? Eficiencia de producción Vamos a mirar Anex 20% menos de coste de anexión Administrativas e influencia Vale Era con administrativas e influencia Entonces Aquí mi pregunta es la siguiente ¿Cómo de loco es pillar Administrativas de siguientes? O sea, no es loco en sí, ¿no? El tema es que creo que no es loco en sí El tema es que necesitamos un colono Ese es el único problema Vale Y podemos ir convirtiendo todo esto Es que no nos cuesta nada convertir esto Vale Y aquí vamos a poner un tipo Que me dé rendimiento de producción Revuelta en un opulcorot Dios, vaya mierda Geniales me salen últimamente, ¿no? Revuelta en Novgorod Voy a hacer Más universidades Todas las que podamos Bueno, realmente podemos hacer Donde queramos, ¿no? Esto es bueno de las universidades Vale Y aquí un trato severo Vale Vamos bien, tío O sea, solo es cuestión Que se hagan estos cores Nueva era Mira, puedo pillar el absolutismo anual Pero nos da un poquito de igual ahora El del absolutismo puede estar bien también Mira, menos coste de tratamiento severo Voy a pillar esto, tío Lo estamos abusando de él bastante Y aquí un poquito más de mercantilismo Como siempre Se ha muerto un consejero, ¿no? Ahí está Voy a poner esta disciplina Y ya lo iremos subiendo De momento es que no necesito mucho poder militar Vamos bien Vale Y eso Todas las universidades que me dé tiempo a hacer Es clave eso, ¿eh? Un 2-2-3 O un 5-4-5 Hola ¿Qué lección es esta, tío? Un 5-4-5 Que lo que, tío Encima me da fuerza de misionero Vamos a seguir convirtiendo Todo lo que podamos Un año excepcional Prefiero que me den más dinero Aunque no sacamos mucho dinero, tío Es que tengo como poco modificador Por el comercio y por la producción, tío Normalmente se tiene más Por comercio, ¿sabéis? Vale Tenemos un montón de... De religiosos, tío Vale Voy a hacer otra vez Trato severo Ahora que es baratito, tío Ahora mola un montón Lo hacemos donde queramos Vale Y en un año ya pillamos las tecnologías Y esta la pillaremos un poco más tarde Bueno, la pillamos en 1700 O sea, lo tonto, tío Estoy sacando bastantes puntos Voy a meter el foco Pero si necesitamos ideas de expansión Para colonizar esto Todo esto, tío Tres provincias, eso sí Vamos a tener que colonizar Lo cual es un poco putada Porque verás tú Lo rápido que colonizamos, ¿sabes? A ver, en que acaben las... De hacerse las provincias estas Podríamos ir a conquistar No Gai, ¿no? Rollo tranquila Tranquilísimamente, ¿no? Ormud y Aham Hombre, yo lo veo bien, tío Ah, pensé que estaban invadiendo a alguien Vale, voy a hacer más universidades Todas las que podamos Puedo vender... Claro, es que no quiero vender tierras ahora, ¿no? No, no quiero vender tierras De hecho, querría confiscarlas y eso Igual me quito ya la tierra de comercio Vamos a esperar un poco a subir la tecnología, ¿no? Una universidad en Danzig Vamos a hacerla Por en cuanto tenga la pasta Ahí está Una universidad Que nos va a dar punticos Voy a lidiar con los rebeldes nuevamente Y vamos a atacar a Nova Y vamos a atacar a Nova y ok Ok, ok Vamos para allá Tú vente aquí, tú vente aquí Y este... A ver si los pudiera mandar Rollo Ormuz o algo así directamente Mira, a Aham podemos llegar Voy a mandar uno para Aham ¿Puedo llamar a la guerra a quién? A España Ok No voy a llamar a la guerra a España En el momento Prefiero farmear favores con ellos Y ahí sale la ilustración Y no nos ha salido a nosotros Ha salido en Munster Que está bastante cerca Por lo tanto Lo firmamos Vale, tú vente aquí arriba A matar Noguayitas Vale, 23 rebeldes En Kuln Tengo un ejército cerca Así que vamos a mandarlo para allí Y que me salgan rebeldes Que me da igual Vale, y ojo aquí Cuidado Ahí no hemos llegado a tiempo Bueno Ahí hemos llegado Supongo De alguna manera Vale, sigamos convirtiendo provincias Vale, y esto aquí Quitamos la marcha frazada Vale, pues Noguay en principio Si le podemos quitar todo lo que necesitamos Incluso Y ya nos dejamos de hacer guerras con ellos Pues perfecto Y ya eso nos quedaría Pues literalmente matar a Moscovia Colonizar esas tres provincias Integrar Novgorod y Lituania Y obviamente convertirlo todo Pero por conversión Creo que no va a haber ningún tipo de problema En ningún momento Te consideran de diferencias con Bohemia Que fue como nuestro gran rival Ah, Bohemia me gustaría que me diera esa provincia Creo que lo podemos hacer rollo por favores y tal Pero sinceramente Pero sinceramente Da un poco igual Eh... Ok, 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 ok Debería mandar a alguien a Ormuz Voy a poner que asedí todo esto Usurpación de la nobleza Hombre, preferiría que no ganase territorios La nobleza Vale, vamos a seguir haciendo universidades Ya digo, quiero universidades a saco, tío Vale, ahí está Kazan Vamos a hacer esto un poco así Porque cómo vamos con la institución Bueno, voy a darle a las tecnologías Antes de que empiecen a encarecerse Vale Y cómo vamos con la institución Cero, ¿no? Pero está progresando en alguna provincia, ¿no? Sí Sí, 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 sí Vale Me falta un ejército de mover Pero bueno Vale, podemos hacer estados Voy a hacerlo Así les va bajando la autonomía Y esas cosas Y aquí me va a faltar Seguramente poder administrativo Pero bueno No pasa nada Vale Hemos asediado a Ham ¿Puedo llegar a Stormuz? Sí, pues vamos para allá Voy a intentar echar a Ham de la guerra A Ham es súper buen vasallo en esta zona, ¿eh? Eh... Sin saqueos, por favor Ahí está Vale, aquí necesitamos poder administrativo Simplemente Vamos a seguir convirtiendo ¿Cómo vamos? De catolicismo, tío Oye, ni tan mal, ¿no? Ni tan mal, ni tan mal, ni tan mal Los protestantes Se quedan un poco pochos, ¿eh? Mira los ortodoxos aquí también Podría convertir a... Podría convertir a... A Bulgaria, ¿no? Supongo Me están asediando Por aquí Debería hacer algún core, supongo O algo Mira la política diplomática Voy a dejar un poquito más Esto, ¿vale? ¿Hemos pillado el imperialismo? Let's go Creo que hemos pillado el imperialismo Vale, voy a pillar aquí menos 10 de devoción A ver aquí que nos dan el astillero mayor La fragata Eficiencia comercial Me renta también esta, ¿no? Aunque solo sea por la eficiencia comercial Así vamos convirtiendo Vale, esto es casi Me gustaría mandar aquí un ejército, tío Aliviar un poco con esta gentusa Y aquí seguimos haciendo cores Podría haber llamado a España esta guerra Pero como que no veo la necesidad, ¿no? Vale, aquí vamos a empezar a estudiar a Ormuz Que creo que se resistirán un poco para dar la paz, ¿no? Y no creo que pueda asediar su capital Seguramente no pueda asediar su capital Ah, Nogai ya me da paz Y son muy... Es muy... Me sale muy barato conquistar provincias A ver, quiero... A ver cómo es Esta, esta Esta y esta, ¿no? Y de aquí para arriba todo Oscar de cojones, ¿eh? Es caro de cojones Pero bueno, podemos hacerlo, ¿no? Y es la última guerra sitorda que nos queda, supongo Eh, de Uzbekos no necesito esto, ¿no? No Curiosamente no Ah, es caro, ¿no? Pero bueno, siendo que me lo dan Voy a dar ya la paz Y unas reps Ahí está Es caro, ¿eh? Esta paz es un poquito cara Va, y tú vuélvete para el norte Tú vente aquí Sí, y no tengo ahora como mucho poder administrativo Como para hacer los cores Pero bueno No sé si poner el foco aquí en admin O poner un tío más caro También estaría bien eso, supongo Vale, antes de todo Voy a hacer como la última inversión en universidades Y luego ya haremos como edificios de producción Que tenemos como nuevos Que seguro que nos dan mucha pasta Bueno, van a ser rebeldes de Moscovia Vale, y tendríamos que ir pensando En integrar a Lituania o a Novorov Seguramente Lituania antes, ¿no? Bueno, no sé, igual nos da La verdad que igual nos da Eh, a un nuevo otro Lo vamos a tener que ir integrando Voy a hacerlo por cost Y vamos a empezar con las más baratas ¿Qué es esto? Imperialismo contra todos los países No, si ya Bueno, no son tantas provincias, creo Ahí está Los nacionalistas moscovitas Mira, más poder comercial global Que de puta madre Vale, y mientras tanto Pues a convertir En principio yo creo que salvo las provincias De Dinamarca Que por ser compañía comercial No las podemos convertir Y tampoco las necesitamos para el logro Creo que estamos como bastante bien Donar 2000 ducados a la curia, tío Casi que no La rebelión ha triunfada Se me han revelado aquí No me he fijado Pillamos mercantilismo Ya tenemos que estar en 90, ¿no? O así 90, sí 10 clics más Estaremos a tope de mercantilismo Estos sean los de Perm Claro, ya si integramos Cobia Ya terminamos, tío Es que es eso Si integramos Cobia Ya terminamos de pillarle Todo lo que necesitamos Vale Elecciones Un 4-6-2 O un 1-0-5 Bueno, pues Bueno, pues Estoy por meter aquí el foco, eh, tío Producción Clase aquí Esto lo quiero subir todavía Agosto del 704 Vamos a esperar un poco a eso Trato severo por aquí Y trato severo por aquí Vale, en principio no hay eso Ya no le queremos hacer más guerras Mira, tú ponte aquí un Un depósito de suministros Esto vamos a hacerlo con ella Y esto que empieza a hacerse Perm era bastante caro ¿Qué tiene Perm? 4-6-7 No está mal 8-7-8 Que no sé ni qué hablo, tío Mira, el Papa me comparte Conocimientos Vamos a aceptarlo Me parece bien Y sigamos Convirtiendo Estas son un poco carillas ¿Qué zona es esta? Por hacer aquí unas catedrales Que en realidad no es la suda, eh Pero bueno Chelybilia Chelyaba Son estas de aquí Pero aquí estoy haciendo cores, claro Va, es que me da igual, tío O sea, que se estén aquí dos años convirtiéndose No es problemático Ahora, podría poner aquí un tío de force misionero Pero es que prefiero tener uno de rendimiento de producción, ¿no? Y hacer más dinero Pues eso Las siguientes ideas han de ser expansión Sí o sí O las de colonización No sé cuáles dan más rabia Supongo que expansión va a combar un poquito mejor con nuestro país Un mercader más Eso nos viene muy bien Poder crecimiento colonial global Menos mantenimiento de fortalezas Más relaciones diplomáticas Colonos Y poder comercial global Supongo que sí Dentro de lo que cabe, ¿no? Y Moscovia, por cierto Tenemos tregua hasta el 708 O sea, en cinco años Bueno, tenemos el imperialismo realmente, ¿no? O sea, nos lo ha sudado bastante Cae el sogunato de Yamato Ante los coreanos Me voy a echar un vistazo a cómo está el mundo, chicos España y Francia bastante fuertes Saboya potente en el norte de Italia Masina muy fuerte en África Mutapa, Cuba En América están España Inglaterra muy fuerte Muy fuerte España Muy, muy fuerte España Y británicos en Canadá, ¿ok? Manchu, Corea ha invadido Japón Bamanis muy fuertes en la India junto a Bengala Brunei Ok, ok, ok Vale, sigamos convirtiendo Voy a ver revuelta De no gallos Vaya por Dios Vale, en cuanto suba la tecnología Me quitaré ya lo de El último favor que nos queda El último privilegio que nos queda Que voy a poner eficiencia comercial Obviamente Vale, vamos ya bien con la institución, ¿no? Entre que nos la están pasando y tal Yo creo que sí, mira Ya nos cuesta 5.000 ducados Ahora es cuestión de acumularlos Vale, pues voy a hacer edificios de producción Que debería haber algunos que nos dieran mucha pasta La verdad Ahí están Vamos a hacer un poco los que podamos Wow Espera, ¿puedo esperar un mes más? ¿Para tener el dinero? Ay, no me va a dar el dinero No, no me va a dar el dinero Ganó poquito, ¿no? Ah, pero el intercambio de conocimiento, claro Y porque tenemos corrupción Claro, estamos pagando mucho por la corrupción Bueno, voy a pillar esto La cena de gana Ganamos 10 de devoción O 20 de todos los poderes Está bien eso Vale Y eso La idea sería empezar a tener ya más Bastantes más tierras, ¿eh? No sé si al integrar un vasallo dan tierras Creo que no Pero creo que tendrían que darlas Al integrar un vasallo Vale, sigamos haciendo cores por aquí Un poco los cores caros Y aquí no había hecho yo un No había hecho yo esto, tío Vale Ok, más rebeldes de Kazan Bueno, a ver Todos estos los podemos matar, sinceramente Vale, aquí ya tenemos la tecnología Y voy a quitar el último privilegio Ahí está Confiscamos unas tierras, ¿o qué, tío? Toma revueltas Toma revueltas No han salido más No han salido más, curiosamente Vale Y aquí ya empezamos a tener bonus Y tirarse la corona Con absolutismo máximo, etcétera Vale Va sin positiva en riga de 8 Esto no lo puedo subir Limpiar los rebeldes Me parece bien Y hacer aquí una fábrica Creo que esta es la mejor, sinceramente Aquí una fábrica Guaya, ¿ves? Está de puta madre Una fábrica textil Vale Y esto lo tenemos ya casi Lubran Lovatsky Proteccionismo controversial Por favor, sí Dos de mercantilismo Lo firmo cada día de mi vida Vale, van a ser los rebeldes de Kazan Vale, ahí está Y tenemos para hacer estados aquí Pero no podría hacer los cores del todo, ¿no? Bueno, si puedo Mala política de gobierno Pierdo 25 de reforma Del tirón Vale, ahora sí los rebeldes de Kazan 15 de fuerza de misión Nos dan en algo Mierda, no sé qué he pillado aquí Prestigio anual Lo he pillado sin querer, tío He pillado el prestigio anual sin querer, tío Qué liado Va, no es tan caro convertir estas provincias Vale, ahí están Los de Kazan Han salido en Kazan, ¿eh? Han avisado de que iba a haber rebeldes en Kazan Y efectivamente Y terminar el intercambio de conocimientos Con los estados pontificios Qué rápido, ¿no? 5.000 nos cuesta, ¿eh? Bastante, bastante caro, tío Pero lo pillaremos Obviamente lo pillaremos Además creo que esta nos daba Menos coste de conversión de cultura Es un poco menos La última sí que está muy bien, tío Y tengo creo Para hacer un tercer centro comercial No sé si con las ideas que vamos a pillar Lo abaratábamos Expansión Coste de mejorar centro de comercio Entonces me voy a esperar Me voy a esperar full ratísima, tío Vale, y por aquí deberíamos tener más rebeldes Ahora Tenía que hacer una fortaleza por la zona o algo Esto es... Entiendo que es que lo estamos convirtiendo, ¿no? Estamos convirtiendo todo esto Vale Joder, vamos guay, tío Me ha molado un montón esta campaña, tío Creo que... No sé si en el siguiente capítulo terminaremos ya la campaña Pero no le queda tampoco mucho, ¿sabes? Cubamos de absolutismo 85 de 94 Podemos llegar al máximo, ¿eh? De hecho lo puedo subir un poco más ahora si quiero haciendo así Nos han sembrado el descontento Putas ratas Incremento de centralización, ¿eh? Vale, esto está ya a punto de terminarse Vale, pues eso A ver, cuanto más tiempo tardemos en aprobar la institución Mejor, ¿no? En realidad, pero bueno O sea, más barato debería ser en teoría Pero bueno, esto avanza un poco al ritmo que quiere avanzar Un 4-4-4 Un 4-0-0 Pues no sé, ¿sabes? Devoción anual Es cierto que no estoy jugando como mucho con esto Pero bueno, tampoco importa Lo único que importa es que elegimos entre dos gobernantes Que nos gusten más o menos Vale, la tregua con Moscovia Era en 708, en 3 años Terminamos de matar a Moscovia ¿Cómo vamos de poder diplomático? Vale, me llaman una guerra contra Francia Eran colegas antes, qué curioso Mira, puedo integrar a los rusos Pero creo que prefiero primero integrar a un opor o algo así ¿Cómo de caro va a ser? 500 Y estos son 1000 Pues creo que voy a integrar primero a un opor o algo Que no va a ser tan caro Pasa que esta guerra igual deberíamos mover el culo Nápoles es basa, yo entiendo Ah, es una guerra de sucesión Hombre, pues me interesa que gane España aquí muy fuertemente ¿Vamos a mover los ejércitos? Me apetece Vamos a mover los ejércitos para esta zona Bueno, voy a dejar estos dos por aquí realmente Vamos a mover este ejército Y este para aquí también Digo, porque si hay rebeldes por la zona casi prefiero esperar Y atacar en cuanto estemos como ready, ¿sabéis? Vale, hacemos cores Y seguimos convirtiendo Revolución agrícola Aquí quiero manpower Siempre queremos manpower, ¿no? Pero bueno, imagínate un caso extraño en el que se puede dar Que no quieras manpower Podría aumentar mi capacidad de gobierno, ¿no? Con los puntos de reforma gubernamental Vamos a hacerlo Y así estamos más cómodos Para hacer estados y esas cosas Cuando podamos Vale, y aquí el último core Vale, el tema es ¿Puedo pasar ya? No A ver hasta dónde podemos llegar hasta aquí Vale, voy a mandar ambos ejércitos hasta aquí A ver si podemos asediar París Y echarle un cable al español Que él ha sido colega Y como él ha sido colega Nosotros hemos de ser colega con él Y esto entiendo que no lo convertimos Por fervor religioso Bueno Vale, pues aquí es cuestión de ir consiguiendo más tiras a la corona Hasta el 100% Si podemos Vale, y tú vente por aquí Y ahí está una revuelta Perfecto Vale, yo entiendo que el fulanex A esta gente se lo podremos hacer Entiendo Aquí estoy por sacar un general más No sé que no se haga con potente de asedio No, no se haga potente de asedio ¿Tú eres el de asedio? Vale, pues vengamos allá Y este otro que se venga aquí Vale, y no sé si debería rollo Bueno, la fábrica se estaba haciendo O sea que por ese lado vamos bien Vale, tengo pasta Vamos a ahorrar para pillar el... Mira, le ha sido corto y país A esta gente Y aquí con estos vamos a limpiarle a estos rebeldes Bien A ver si puedo tomar París o algo así Están reventando España Ahora sí cae esto rápido Puedo llegar a esta batalla Con un líder 57% tío Vale, más rebeldes Vamos a por ellos Ha caído ¿No ha caído? ¿En serio? F Y aquí podemos hacer un pedazo de estado Tío Let's go Vale Impuestos injustos La cena de gala nuevamente Esto salió antes, ¿no? Vale Pues un montón de puntos más Rebeldes en nuestro territorio Bueno, estamos matándolos ya Perfecto Y estos los estamos matando también Perfecto Vale, voy a pillar un poquito más de mercantilismo Que estamos ya tan cerca de ese 100% Venga, esos asedios Ok Y voy a decir ¿Dónde está París? Que no lo veo Por cierto, creo que estoy mal de ancho ¿No? Es 38 ahora Si no me equivoco Sí Tío, no estoy bien de ancho Voy a tener a mis ejércitos cerca Por lo que puede hacer Francia Así se distrae y viene a por nosotros Y deja un poco en paz a España Y así le saqueamos un poco también Estas provincias Que seguro que están bien de pasta Ya ves Vale, ¿cuánto nos cuesta la institución? 5.000 Bueno, así le volvemos un poco el favor a España Que nos hizo Y quiero decir Que España esté en Nápoles Nos interesa Porque igual tiene ganas De pegarse con los Otomanos También, ¿sabes? Aunque sinceramente no creo Ya que nos peguemos mucho más Con los otomanos Voy a hacer revuelta por aquí Vale, en un año Podemos ir a por Moscovia nuevamente Voy a ir subiendo este ejército Vale Y cae París Let's go Vale No sé si centrarme en el norte O en el sur Para poder ayudar un poquito a España Entonces creo que voy a ir a Anjou Si vamos a Anjou Y así puedo echarle un poco un cable a España Pero vamos, que esta guerra Debíamos darle una tremenda paliza, ¿no? Qué raro Eran colegas, ¿eh, tío? Eran colegas España y tal, ¿sabes? España y Francia Pero bueno Supongo que las amistades no duran forever Dejar un poco más a estos Con más absolutismo 93 de 94 Si conseguiría más tierras de la corona Hombre, podría debear, tío Sinceramente, ¿no? Podría debear Esto es todo barato, tío En verdad Si es por coste Cada uno me da 0.12 Sí 0.20, perdón Se puede debear aquí a saco, ¿sabes? 16 ¿Y cuánto he pillado aquí de tierras de la corona? Estábamos en 50 Estoy en 55 ahora Puedo debear, ¿eh? Vale, aquí vienen franceses Vamos a pegarles Les pillo Perfecto Hombre, pegan duro, ¿eh? Los franceses, tío Es su puta madre Mucha moral Bueno, también me he comido un menos uno por terreno Ojo con estos cañones Que vienen por aquí muy alegremente A ver, que son cañones, ¿no? Pero igual van a liberar París o algo así Y nos la lian, tío Voy a esperar a que termine la serie de Anjou Y ya juntamos todas las tropas Para hacer lo que sea Vale, España ya empieza a avanzar Que es un poco lo que queríamos Liberarle un poco de esa presión A que se estaban sometiendo Hoy me atacan Qué chorprecha Vale, lástima Porque tengo Voy a tener que ceder este asedio Seguramente Sí, lástima, tío Espe, igual lo gano yo Estos están comiendo un menos dos Ok Ok Ya ya caída Anjou Perfecto Vale, seguimos avanzando Para el sur, ¿no? Vamos a intentar asediar Esta provincia de aquí Y Burdeos Y bueno, le carregleamos Un poco a Españita Que nos ha sido colegas O sea que Hemos de ser colegas Con esto va así, chicos Vale Cuando acabe esta guerra Vamos a empezar a integrar No Proz, ¿vale? Por cierto En octubre Podemos atacar a Moscovia Está bastante dumer ya Francia, ¿no? Bueno, no mucho Un poquito El objetivo de guerra Supongo que es tomar la capital, ¿no? De Nápoles Que no lo tenemos tomado Ah, sí Sí que lo tenemos tomado Pues perfecto Bien jugado España, tío Bien jugado España Sí, señor Este Jarrito está aquí Haciendo el tonto Vamos a masacrarlo Eso es Noruega, ¿no? Ah, Finlandia Hombre, Finlandia Molaría Meterle un poquito De cariño, ¿no? O sea Darle escandinavia entera O algo así Ya que nos hemos puesto ¿No? Ya que hemos empezado ¿No? A darle cariñico Vale Parece que París Está siendo asediado A ver si termina rápidamente Este asediado Volvemos a París Están sin general Aquí los tontolabas Tío Es que La I a veces Es bastante imbécil Yo lo que digo, chicos Aunque luego perdamos Esta batalla Porque han reforzado A esa cosa, ¿ves? Solo la hostia Que le vamos a pegar Al principio Y no es mal ejército El francés, ¿eh? Pero Termina truva Con el automano Fact, chicos ¿Cómo de fuerte Se lo toman ahora? Por curiosidad Ha perdido muchísimo No mucho, mucho, mucho Pero ha perdido Igual ha perdido 300k, ¿sabes? Vale Vamos a seguir asediando A los francs shooters Shh Tú aquí, tú aquí Vale Tengo ya casi la pasta Para pagar la institución, ¿no? Joder 5200 Caro de cojones, ¿eh? Hombre, está cerca De ser en algunas provincias Quiero decir que Igual si me espero más Va a ser más barato, ¿no? Pero coño Tampoco voy a pillar Ninguna tecnología Inmediatamente Podríamos esperar Tranquilamente Siete años ¿Sabes? No tengo ninguna prisa Por pillar Ninguna tech Termina truva Con Moscovia Mira, por esto Sí que tengo A ver, prisa A partir de la cara Moscovia Siempre está bien Imperialismo Vale Vamos a poner Su ejército Primero de todo Vale Y voy a decirle Básicamente Que capture todo Estamos en guerra Con Transoxiana También Gran peligro Gran amenaza internacional Transoxiana Hombre, está tocha, ¿eh? A lo tanto Ah, mira Le queda aquí un ejercicio Le queda aquí un Una zona Que no Me acordaba Que hay que conquistar También Por cierto Y por cierto Esto eran Dos techs más Mira, son dos Dos techs más A lo tonto A ver, si nos aburrimos Vamos a expandir Algunos países Vamos a expandir A Finlandia Me hace gracia Tenía mega Escandinavia Me pregunto Si la guía forma Escandinavia Si puede En plan Siendo vasallo Supongo que no Tenía que haber Como decisiones Para con tus vasallos En plan Si quieres que formen Algún país ¿Sabéis? A la que le está cayendo A Francia Un poco se habla Vale Le falta un asedio Aquí Estamos en guerra Con Saboya También Tío Habría que ir a asediarle Quiero decir Nosotros como país Tampoco nos vamos a expandir Mucho más ¿No? O sea Vamos a pillar Las provincias de Moscovia Pero ya está O sea Lo digo porque Creo que nos va Como compensando Esperar Para la institución ¿Sabéis? 78% Y no firma El español Se va a pasar Un montón El cabrón Vale Aquí está asediando Novoroth Lo cual está bien Vamos a echarle Un cable A ver Deberíamos asediar A los Saboyanos Y tal ¿No? En verdad Por echarles De la guerra Pero bueno Echamos aquí Un cable Perfecto Ya que rápido Caen algunos asedios Y veníos Hasta aquí Unas provincias Las de Francia Las conquistaría La verdad Podría cederle provincias A España Igual daría ya la paz Pero estamos Un 83% Estamos como Súper cerca Y ojo Este asedio aquí Yo creo que lo ganaríamos Porque es Ah no Este era cultivada Digo si es montaña Ataco ahí Pero vamos Como un enfermo Pero como un loco Un loco salvaje Ahí está Pues creo que voy a Debear Es que creo que Podemos conseguir Bastante Capacidad de gobierno De estas Simplemente Debeando A mi aquí Me falta una fortaleza No me había Percatado Quiero decir Estamos en 55 A ver voy a mirar Como iba la capacidad De gobierno Perdón Crown Lance A ver Esto era Esto era En los estados ¿No? Es que no me acuerdo Como se veía esto Aquí Crown Lance Mira Fijaros Crown Lance Mira El siguiente bonus Lo tenemos Cuando lleguemos A 60 Tío Vale Y puedo llegar A 60 Por mi mismo Yo creo Si estoy en 55 Puedo llegar A 60 A 100% Es decir Nos venimos Aquí Nos vamos A las más baratas Que veamos Como cerdos Voy a darle También De diplo Tío Y Unas Por aquí Que es así Barato ¿Sabes? 59 Tengo que hacer 3 clics más O 4 1, 2, 3 y 4 Ahí está 60 Y ahora ganamos 10% de impuestos nacionales Y más absolutismo máximo Estamos en 99 Casi Casi, casi, casi Ahí está Termina la guerra de sucesión Con Nápoles Nápoles Cederá Nápoles Lucania Salerno Cosense España What? Valle Central Conceden California Francesa España Y Nápoles Se unen Entonces ¿Para qué le quitas Territorio a Nápoles España? Si te lo vas a quedar Y Alfonso 13 Detrás Támara Se hace Emperador Tío Poggers Y mis tropas Ah, que estaban Por aquí Poggers Grande Alfonso 13 Tío Sí señor Vale Una fábrica En Chelmo O Desarrollar Danzig A 14 Que nos da Mucha pasta A ver Con la pasta Que tenemos Podríamos No acumular ¿No? Pero bueno Vale Si asedio Estos estarán 100% asediados Lo digo Porque igual Tengo que ir a Transoxiana Me da un poco De chapir a Transoxiana En general Esto lo están Convirtiendo Al catolicismo ¿Qué tío? No sé Vale Y el siguiente Bonus De esto Es en 75 Tampoco es una locura ¿No? Pero bueno Está bien Digo Si llegamos Bien Era en las revoluciones Let's go Esto creo que era Ser emperador Tener un súbdito Tocho Mucha disciplina Una capital De 50 Desarrollo Hombre Eso lo podemos sacar Puedo hacer el esfuerzo A ver Si hubiera saqueado Provincias y tal Ya lo tendríamos ¿No? Pero es que no me mola Nada saquear Es como Pías de veo Para ti Que está muy bien Pero lo estás haciendo A cambio de Fartansoxiana Lo tonto es la tocha Tío Lo estás haciendo A cambio de expansión Agresiva Y en general Piar expansión Agresiva Siendo que puedes Conquistar Que es como Que te va a hacer Fuerte Lo veo como O sea que está bien No pero no es como La gran idea Podemos abolir la esclavitud No tenemos esclavos De todos modos ¿No? O sea nos da igual Vale vamos a Perl Tenía que tener por aquí Alguna fortaleza Para que no fuera Tan gratuito Asediarnos Y esto cuesta 4600 Bueno va bajando Tío Cierto es que vamos A conquistar territorios Y eso lo va a encarecer Eso es cierto Vale pues Tú Vente Aquí Y este Pues que sea una Que limpia rebeldes Debería mejorar Los ejércitos Un poquito Y tal Ya estos Que les pasa Se liaba Tengo que hacer Aquí una Un núcleo Vente a liberarlo Vente a liberarlo Y lo hacemos núcleo Vale entonces La institución Sigue avanzando Tío Es que no sé Ya si esperarme Mucho más O sea que Prisa no hay Es lo de siempre ¿No? Pero 17, 56 27 62 A ver aquí Está 98 Pero más allá De eso No es que esté Como muy cerca De avanzar Mucho más Nada Creo que la vamos a pillar ¿No? O sea yo que sé Tío A ver que unos quedan 5 años En 5 años Igual se ha aparatado Un poco más Lo que tengo claro Es que se va a encarecer Ahora en cuanto Conquistemos provincias Fanáticos ortodoxos En Novgorod Van a salir Por cierto Y empezamos a integrar Novgorod ahora ¿Vale? Antes de terminar El capítulo Mira podemos pillar Reputación diplomática Para la integración Nos va a venir bien Vale Moscovia A ver No me va a dar La paz Del 100% Mientras esté esta gente Mira vamos a saquear Transoxiana Tío Así estamos un poco Cerca de pillar El desarrollo En la capital Y no tengo que Mirarme aquí Con todo mi ejército Vale Pues esto es muy sencillito Moscovia Te toca Darme absolutamente Todos tus territorios Oye y Moscovia Se desapareció Let's go Let's go Vamos a hacer esos cores Vamos a hacer esos cores ¿Cómo estamos ahora Por cierto De esto 60 Joder Hemos conquistado Moscovia entera Y no nos ha subido Ni nada También es que tenemos Muchísimo de veo ¿Cuándo tenemos en total? Revuelta en arcángel Mira Estamos mandando aquí Un ejército ¿Cuánto de veo tengo? 2.000 Vamos a empezar a integrar Vamos a empezar a integrar a Anoporoth Por cierto Vamos a mandarle un regálico Vamos a mandarle un regálico Y esto Son 600 Terminaría 13 de junio Terminé en el 17 Y haciendo esto Y haciendo esto Supongo que terminará un poco antes Gasta 9 al mes Tiene que ir muy rápido esto Marzo del 17 Bueno 6 añitos Luego Lituania Sí que va a ser un poco más duro Lituania es muy grande Pero bueno Lo que podemos hacer Ya el siguiente capítulo Por hacer tiempo Hasta que integremos Lituania Y pillar las ideas Y esas cosas Es ponernos a Cebar Finlandia Conquistar Dinamarca Y meter todo esto A la compañía comercial ¿Sabéis? En plan Podemos ir haciendo más cosillas Digo O sea que No tenemos cosillas que hacer No a nivel de logro Pero bueno Chicos Se me ha petado el OBS Así que lo vamos a dejar por aquí No sé que estaréis viendo exactamente en Youtube Pero esto es lo de siempre Se peta Y decido cerrar el capítulo cuando se peta ¿Vale? Así que venga Nos vemos en el siguiente vídeo No sé si estaréis viendo esto Chao Chao